Amigos de Actualidad CDS, estamos ahora como siempre nosotros en vivo y con cosas nuevas y ahora con el tema de la tecnología, estamos acá con nuestro amigo Edith que nos va a mostrar lo nuevo que nos trae la marca Honor aquí, sobre todo acá en Arequipa que ya está aquí en la ciudad de Arequipa, no tenemos que irnos a Lima ni a ningún otro lugar acá y es más, viene el mismo representante a mostrarnos lo que nos trae la marca. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, como bien lo dices, Arequipa es uno de los puntos más importantes para la marca y por eso mismo yo vengo a hacer la presentación oficial de estos dos nuevos integrantes que se suman a la familia el Honor 200 Pro y el Honor 200, dos equipos que a aquellas personas que buscan un aliado en fotografía, en retrato déjame decirte y déjame decirles también a ustedes que están viendo a través de la pantalla que van a encontrar al mejor socio estratégico aquí con estos equipos. Claro, ahí con unas imágenes de apoyo que siempre tenemos ahí en la transmisión ¿A qué segmento está enfocado estos equipos? Ya sabemos que el Pro siempre te da un poquito más ¿no? Pero ¿a qué segmentos están? Te digo, aquellas personas que están buscando fotografía ligada a la perfección aquellas personas que les gusta quizá ir a un estudio fotográfico pero que por ahí que no tienen el tiempo, no tienen los recursos o simplemente les da flojera aquí esto vamos a poderlo lograr y resumir gracias a inteligencia artificial a través de un solo toque de botón ¿Por qué? Porque nos hemos aliado a los mejores nos hemos aliado a Sony para poder tener sensores y lentes exclusivos en nuestros equipos pero a la vez nos hemos aliado también a un estudio francés de fotografía que se llama Hardcore Studio que es aquel que se encarga de tomar las fotografías a los más famosos y famosas del mundo de hecho en Francia se dice que si no has pasado por el lente del Hardcore Studio no eres verdaderamente famoso para decirte además cada sesión cuesta en promedio 3.000 euros así que te voy diciendo más o menos lo que va así cobraban los fotógrafos así que ya ¿no ves? además tienes todo un proceso porque tienes una previa en el cual te analizan el color de la piel la ropa que llevas, las luces, el peinado todo un proceso previo durante la fotografía también hay un proceso y luego hay también una postproducción de la fotografía ya tomada todo ese lapso de tiempo que podrían ser un par de horas tranquilamente lo reducimos gracias a la inteligencia artificial y lo incluimos en nuestro Honor 200 Pro que es lo importante ¿por qué? porque simplifica el proceso de tener que hacer todo algo digamos bastante largo y al solo toque de un dedo lo tenemos como resultado majestuoso en nuestro equipo para la gente que quiere digamos esas fotografías rápidas no quieren llevar un equipo tan grande tan pro a ciertos lugares porque así los fotógrafos no siempre andamos con una cámara profesional en la mano necesitamos un equipo que sea ligero, rápido porque en distintas ocasiones no tienes la oportunidad de estar cargando equipo pesado tenemos estos productos y sobre todo ¿cuál de los dos o los dos, a ver si es que me comentas lleva Snapdragon? de hecho los dos los dos llevan Snapdragon solamente que diferentes versiones en el caso del Honor 200 Pro tenemos el 8S Gen3 es el último, uno de los últimos procesadores del mercado además tenemos sensores fotográficos también que varían un poquito para darnos diferentes calidades en el caso del Honor 200 Pro tenemos el H9000 que es el mismo que usamos en el Honor Magic 6 Pro nuestro equipo más premium y también tenemos en el caso del Honor 200 el IMX985 que también es un muy buen sensor que nos da magníficos resultados ambos equipos son parte de la familia y como te digo tienen esta alianza estratégica con Hardcore Studio que nos permite que los retratos sean finalmente una obra de arte una obra maestra capturada a través de un teléfono y estos equipos tienen chips dedicados a la inteligencia artificial a la gráfica a la gente que de repente utiliza por ejemplo ahora ya la gente o bueno los influencers utilizan bastante programas de edición ¿no? exacto tal cual lo dices toda la inteligencia artificial la hemos integrado no solamente para la fotografía sino para otras cosas que también te voy a contar pero en cuanto a fotografía nuestro chip de retrato permite digamos analizar la fotografía moverla cambiarla y traducirla en un resultado perfecto como el que estamos buscando o como el que esperaríamos en un estudio fotográfico te decía que la inteligencia artificial perdón la hemos migrado también a otras actuaciones del equipo porque llevamos la productividad la productividad también es necesaria en una persona que usa un equipo y que tiene el equipo todo el día por eso gracias a nuestro software este Magic OS 8.0 lo que vamos a hacer es simplificar procesos vamos a poder quizá reducir un proceso que antes nos tomaba 8 o 10 pasos llevarlo a solamente 1 o 2 gracias a inteligencia artificial abocada en el tema de la productividad y también tenemos el tema de inteligencia artificial en la protección en la protección visual por ejemplo ¿por qué? porque el equipo va a identificar que cosa estás haciendo va a ser muy intuitivo y va a reconocer si es que estás viendo un video o una película lo que va a hacer es que te va a dar un poco más de brillo más claridad para que disfrutes precisamente de ese contenido pero por otro lado si es que estás leyendo lo que va a hacer es opacar la pantalla para que finalmente reducir la fatiga visual entonces como ves el equipo es muy intuitivo inteligencia artificial por donde lo veas porque finalmente hoy en día los usuarios están esperando que el equipo no sea solamente una herramienta sino que sea también un soporte y que ayude a solucionar algunos inconvenientes es tu asistente personal exacto nuestros celulares nuestros equipos tecnológicos se han convertido y sobre todo con la inteligencia artificial en nuestros asistentes nosotros a veces no tenemos bueno la mayoría no tiene para pagar una secretaria o un asistente pero con un equipo de estos ya se asemeja bastante nos puede ayudar a salir de algunos apuros sobre todo en términos fotográficos nos va a ayudar a tener resultados que antes pudiésemos no obtener en un teléfono y que hoy gracias al Honor 200 y al Honor 200 Pro los vamos a tener el tema de RAM los dos comparten RAM los dos comparten RAM tenemos 12 GB en ambos casos pero adicionales 12 GB de RAM gracias a Honor RAM Turbo almacenamiento si tenemos una variedad ahí tenemos 256 para el Honor 200 y 512 para el Honor 200 Pro en el segmento de cámaras también comparten los mismos sensores y la misma cantidad de cámaras o no si misma cantidad de cámaras si los sensores como te decía en el caso del Honor 200 Pro tenemos el H9000 mientras que en el Honor 200 tenemos el IM985 985 50 megapíxeles 50 megapíxeles con inteligencia artificial exacto inteligencia artificial y en la cámara de service también comparten el mismo número 50 megapíxeles en el formato de pantalla 6.78 para el Honor 200 Pro y 6.7 para el Honor 200 con el mismo panel mismo panel perfecto el tema de rendimiento porque ahora nosotros estamos con el celular cada rato y a veces se nos termina la batería totalmente ¿cómo va con rendimiento? 100% no nos preocupamos porque tenemos una batería de 5200 miliamperios además una carga que tranquilamente nos va a dar la tranquilidad de que ante eventual llegada a un porcentaje muy bajo nos va a dar en 15 minutos hasta más del 50% porque es una carga de 100 watts 100 watts bastante y además una carga inalámbrica de 66 watts y si es que le queremos dar un plus en el caso del Honor 200 Pro vamos a poder tener carga reversible lo que nos va a permitir poder ayudar a otra persona a darle como si tuvieses una powerbank como si tuvieras una powerbank para tu otro Honor para tu otro P200 a aquella persona que por ahí que necesita una ayuda le podemos dar carga con el otro puede tener uno para el trabajo y otro para tu vida personal para tus lo que vayas a hacer en la vida personal bueno mira las características ya nos has explicado el tema colores colores también tenemos variedad ¿por qué? porque es un punto que para nosotros nos importa mucho poder dar variedad a los usuarios obviamente en el caso del Honor 200 tenemos este rosa coral muy muy bonito y también llega en verde esmeralda mientras que en el caso del Honor 200 Pro llega en este oasis yan y para aquellas personas que por ahí que son un poquito más serias llega un color negro mate muy muy bonito muy muy bonito a ver si la producción me dice si pongo el micrófono acá ¿se escucha bien? se escucha perfecto perfecto no hay problema estos son los modelos hay otro color también negro para poder ver el Pro un poquito más grandecito exacto un poco más grande en pantalla un poquito la fotografía te va a dar ciertos resultados con otros retoques adicionales pero en general son dos equipos muy completos donde los veas sobre todo en el apartado fotográfico de retratos gracias a las alianzas estratégicas que tenemos no solamente en cuanto a alianzas físicas con los lentes y sensores sino también alianzas con empresas como Estudio Hardware y ahora en el tema de disponibilidad ya están ya están disponibles solamente en bueno en la página web también se puede buscar en las operadoras 100% estamos en los principales operadores tiendas por departamento supermercados y desde luego en www.honorperu.pe que es nuestro e-commerce y si es que están obviamente aquí en Arequipa cerca del Mall Aventura nos van a encontrar también en nuestro punto de venta y servicio donde no solamente tenemos los equipos para que los conozcan sino también tenemos servicio técnico para poder absorber cualquier duda cualquier consulta o en caso haya algún inconveniente también ayudarlos con personas certificadas y que garantizan obviamente el soporte técnico de la marca bueno ojalá la empresa también en vivo lo vamos a comprometer para que nos envíen de repente para hacer algún tipo de unboxing y ver y ver el tema de cómo funciona en el día a día y sobre todo en el trabajo nuestro trabajo tiene que ver bastante también con el tema de la foto de la transmisión de la fluidez del video con todo esto de la inteligencia artificial y de las cámaras bueno básicamente y ahora lo último que queda el rango de precios el rango de precios por lanzamiento nuestro Honor 200 llega a 2.099 soles pero llega con un regalo que son unos Honor Earbuds X6 unos rodífonos con una muy buena autonomía y en el caso del Honor 200 Pro tenemos 2.999 soles y llega de regalo con el Honor Honor inalámbrico de 66 watts para poder cargar el equipo ah perfecto o sea ya vienen en paquete es más el gasto no va a ser solamente para tu equipo vas a tener tus accesorios tus accesorios considerar que estos precios son por lanzamiento así que hay unidades limitadas así que hay que correr por eso y en todos los colores y en todos los colores disponibles y en todos los colores disponibles perfecto entonces muchachos ustedes ya saben vayan rapidísimo terminan de ver bueno esto se queda grabado esto se queda grabado cuando vean el programa es más vamos a dejar acá abajo también en los comentarios el enlace de la página web para que vayan y chequeen a más profundidad el tema de estos dos nuevos equipos que nos ha traído de acá nuestro amigo y hermano ya tecnológico de Actualidad CS así que nos vemos en una siguiente transmisión en vivo ya saben somos Actualidad CS siempre en vivo pues pedida por favor muchísimas gracias un placer estar con hoy día con ustedes hoy día en la presentación oficial de los nuevos integrantes de la familia espero vernos una vez muy pronto porque se vienen novedades te garantizo que yo vengo cada mes mes y medio trayendo lo último de la marca para que finalmente lo conozcan ustedes y ustedes detrás de la pantalla también claro que sí así que nosotros nos vamos y yo me voy con este teléfono chao lo conozco y yo